muy buenas desde neumáticos las negrillas camiones en el polígono industrial las negrillas el centro del grupo negrilla especializado en ruedas industriales de camiones remolques agrícolas y bueno aquí estamos viendo al amigo bichu buenos días que está cambiando bueno poniendo una llanta una rueda que parece como de torito no muy bien pues nada cambiando esta rueda para un cliente que ha venido sin cita previa y que necesita pues tenerla cuanto antes puesta para seguir trabajando aquí está ha visto que está más fuerte que el vinagre dándole caña el montaje de la rueda con una de las maquinarias específicas para ruedas de este tipo que tienen el neumático la negrilla camiones vamos a ver cómo lo hace y ya está lista para ser montada en su torito y para que el cliente que necesitaba la rueda la tenga y siga funcionando sin perder tiempo para que no te apete tú eres un crack